Creo que hay que empezar a hablar un poquito de Modric y de Kroos, meto en el saco a Kroos. La semana pasada te dejé un poco pendiente cómo estaba el tema Modric-Ancelotti, el ofrecimiento, ¿te acuerdas que venía diciendo que no era como se estaba vendiendo? Me dijiste que no se podía contar todavía esa conversación en la que se produce el ofrecimiento. Ya se puede. ¡Vamos! ¡Se puede! Yo no sé cuándo se produjo exactamente en el tiempo de esa conversación. Es una conversación que surge de entrenador al jugador. ¿Y qué piensas hacer? A lo mejor en un futuro, dice Modric, le comenta, en un futuro pienso en entrenador. O sea, estás contando, Félix, sin saber cuándo fue la conversación en la que se produce eso que hemos llamado el ofrecimiento. Muy reciente. No fue en verano, no fue en Los Ángeles tomando un café en la pretemporada. ¿Cómo es esa conversación, Félix? Esto es súper interesante. ¿Fue en un entrenamiento, por ejemplo, o eso tampoco lo sabes? Sí, sí. Bueno, Ancelotti suele aprovechar momentos de entrada y salida de entrenamientos. A él no le gusta interrumpir los entrenamientos con una charla particular, pero sí antes y después. Y él busca siempre el momento para dar mensajes. Que sepáis que esto que va a contar Félix, que es súper interesante y que yo no soy, por eso estoy tan expectante, lo está contando en directo en el canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Si estás viendo este vídeo en YouTube, además de darle un like, por favor, para llegar a más gente, que sepas que si quieres ver estas charlas en directo te puedes venir por la mañana a ver Twitch o a ver YouTube en multistream. Y desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde hora española estamos aquí. ¡Félix, cuenta! Sí, bueno, pues a ver, te sigo contando, ¿no? Pues esto es una charla de las muchas que tiene con los jugadores y con Modric, pues evidentemente hay un tema, bueno, pues sobre la mesa muy caliente, ¿no? Bueno, pues el caso es que empiezan a hablar y Modric comenta la posibilidad de en un futuro ser entrenador y que está buscando la manera de cómo conseguir la licencia o cómo conseguir o qué tiene que hacer para la licencia. Y entonces en ese intercambio de opinión le dice Ancelotti, bueno, pues si quieres dentro de un tiempo o cuando sea venirte conmigo o como hizo Zidane en su momento, acuérdate, o como hizo yo creo que Fernando Hierro también, ¿no? También con Ancelotti, pues perfecto. O sea, no fue, ¿cómo no juegas vente conmigo y el año que viene te quedas aquí conmigo? No, tú el año que viene resuelve tu futuro como tú quieras, como bien dijo en la rueda de prensa Ancelotti el otro día, porque no es el padre ni de Kroos ni de Modric. Y que sabes que tienes el ofrecimiento, que en el momento que quieras dar ese paso, dejar el fútbol y empezar a entrenar, si te quieres venir, yo sigo entrenando y te quieres venir conmigo, por así decirlo, un año de prácticas es una manera de hablarlo, pero no lo dijo eso. Y entonces es muy diferente a como no estar jugando, te vente conmigo el año que viene. No, 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 o sea, no. El año que viene es una decisión de Modric y del Real Madrid. Ancelotti no va a entrar en ella y ya se verá lo que hace. Pero no fue, no juegas, venga, yo te voy a contentar, vente conmigo, que ya verás lo bien que lo vamos a hacer el año que viene. Fue muy diferente, por eso era un poco... De hecho, por lo que te ha entendido, Félix sale incluso de parte de Modric, de decirle, pues la verdad no sé cómo arreglar lo del carnet. Que está pensando ser entrenador. Pero Ancelotti no le dice la temporada que viene vente conmigo en el cuerpo técnico. No, no, no. Es bueno, pues si en algún momento he terminado quieres y decides, cuando decidas dejar de jugar al fútbol, te quieres venir conmigo, pues que sepas que tiene las puertas abiertas. No fue ni relacionándolo con el Real Madrid ni relacionándolo con la próxima temporada. Porque Ancelotti no sabe lo que va a hacer Modric y Modric sigue diciendo que él quiere jugar. Y si vuelve a aprovechar y si tiene minutos y los aprovecha, pues el año pasado estábamos en una situación no muy parecida, pero que tenía ciertos tintes de dudas, ¿no? Y Modric consiguió que el Real Madrid le llamara. Cosa que hasta ahora no ha hecho el Real Madrid con Modric ni con Kroos, que era la siguiente parte de... Ni con Modric ni con Kroos de momento les ha dicho... ¿Cómo es esto? O sea, el Madrid, finales de febrero, todavía no ha llamado ni a Kroos ni a Modric para hablar del año que viene. Exactamente. No les ha llamado, no les ha dicho nada. Ahora tú me dices, ¿tú quién crees que va a seguir? Yo creo que Kroos va a seguir, que Modric no. Pero el año pasado me preguntaban lo mismo con Asensio, con Ceballos y tal, y con Nacho y cómo fue cambiando todo. Y al final los que parecían que se iban a ir se han quedado y los que parecían que se iban a quedar se han ido. O sea que, bueno... Bueno, también te digo que está cambiante. Eso cuando es una decisión tan personal, Rubén, cuando es una decisión tan personal, Nacho hasta el partido del Atleti divulgó, se iba. Iba justo a eso, Félix, que la gente me dirá, ¿pero cómo no lo vas a ver antes? Pues Nacho decidió después del último partido casi, o sea que Nacho al final para poder quedarse, porque si no se hablaba incluso de despedir a Nacho en el último partido de Liga del año pasado. Claro, claro, claro. Es que fue así la historia. No te digo la despedida, no había nada oficial preparado, pero hasta ese partido Nacho no había comunicado al Real Madrid que aceptaba la oferta y que se quedaba. Porque él tenía dudas de lo que iba a pasar. Con lo cual... Y entonces con Kroos y Modric lo que pasa es que... Pero las situaciones son distintas. Que no tienen oferta de renovación en estos momentos. Claro, la noticia sería esta. A finales de febrero, a día de hoy, todavía no tienen oferta de renovación del Real Madrid. Lo que no significa que el Madrid piense lo mismo de los dos. No, 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 no. Son casos completamente diferentes. Y además en eso yo creo que Kroos últimamente está intentando dejarlo claro, pero no por nada. Porque es que hay una diferencia que son cuatro años y cada uno es un mundo. Cada uno es un mundo. Igual que las lecturas que hemos hecho de la continuidad o de la vuelta de Kroos a la selección alemana. Ni es ni buena ni mala. Es simplemente demostrar, según dicen en el Madrid, que tiene ambición y que quiere seguir jugando al fútbol. Pero de momento no ha comunicado nada oficialmente. No ha comunicado nada. No lo consideran ni bueno ni malo, sino que perfecto, que bueno, pues la ambición sigue ahí. Por el Real Madrid entiendo que Kroos seguiría. O sea, quiero decir, si Kroos quiere seguir, va a seguir. No tengo noticias de ello. No tienes noticias de ello. Porque claro... O sea, quiero decirte que como no le ha hecho el ofrecimiento todavía, no sé si realmente el Real Madrid piensa en Kroos y en Madrid para la temporada que viene. No tengo... Te daría mi opinión, no información. Sí, 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 que no es ni que sí ni que no. El caso de Modric... Yo creo que Kroos sí, Modric no. Pero es una opinión, no es una información. Vale. Y en esas opiniones, ¿crees que sí? Pero claro, en el caso entonces de Kroos, dependería de él. Es decir, que él quiera seguir jugando al fútbol, que de momento lo único que sabemos es que juega hasta la Eurocopa. Porque tampoco tenemos noticias, que yo creo que esta sería la primera más importante sobre el futuro de Kroos, que él anuncie que quiere seguir jugando. Tuvo una rueda de prensa... Que sí quiere seguir jugando, él ha dicho que solamente es en el Madrid, que no va a jugar en otro equipo. Claro, pero que tuvo la posibilidad de anunciar que volvía al fútbol para la Eurocopa a la selección o que se quedaba un año más en la última rueda de prensa del partido de Champions del Madrid en Alemania y no lo hizo. Ni confirmó que volvía a la Eurocopa. Pero es evidente que no lo puede hacer. Tú imagínate que él dice que quiere seguir jugando al fútbol y que el Madrid no le ofrece la renovación. Hostia. ¿Tú crees que ese escenario es posible? Tú me dices a mí ahora, ¿tú tienes la certeza de que Kroos va a seguir el año que viene si solo depende del Real Madrid? Te digo, no, no la tengo. Hostia, pero feliz. Pero no quiere decir que no sea. Yo te digo la realidad. Hoy es 25 de febrero, ¿no? Claro, claro. O 26. Tú me estás contando hechos y yo los escucho como un notario. Tú me dices, Rubén, 26 de febrero. El Madrid no le ha hecho oferta de renovación ni a Kroos ni a Madrid. Porque si el Madrid quisiera intentar renovar a Kroos ya le habría dicho... Ni a Lucas Vázquez tampoco. Sin embargo, con Nacho hubo un gesto antes de... Yo creo que a raíz, o sea, después del partido de Vitoria en el que le expulsan, de que si él quería podía seguir el año que viene. Ojo. Sí, con Nacho sí. Pero veis, son situaciones distintas entonces. O sea, no es que el Madrid no se haya puesto a renovar a la gente hasta dentro de abril. No, no, no. Pero Rubén, fíjate, yo creo que ahí detrás de lo de Nacho va la carga de que es el capitán, de que es un poco el hombre de la cantera, que lleva muchos años aquí. También lo lleva Modric y Kroos. Lucas se fue y volvió. También lleva muchos años. Pero yo creo que con Nacho ha habido un componente de apoyo moral. Porque yo creo que Nacho ha tenido este año dos momentos complicados y que el club ha querido estar al lado de él. y simplemente trasladarle que si él quiere seguir, puede seguir. Momentos complicados deportivos, dices. Entiendo. Sí, sí. Este momento deportivo. La expulsión contra el Girona y luego la expulsión contra el Árabes. Feliz, ya sé que no quiere decir nada lo que acabas de decir y que tú lo que dices es oye, yo te cuento cómo está. Las pajas que tú te hagas son tuyas. Pero me sorprende que tú no seas tan tajante como yo hubiera sido diciendo bueno, el Madrid no le ofreció la renovación a Kroos. No tengo base, Rubén. Para ser tajante. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé por eso. Pero yo creo que tú también entiendes mi sorpresa porque para mí la respuesta que yo esperaba sobre el asunto Toni Kroos de José Félix Díaz es Rubén, si Kroos quiere va a seguir porque el Madrid quiere que siga y solo está esperando a que le diga que va a seguir jugando al fútbol. Ahora me preguntas ¿y Ancelotti qué quiere? Que siga. Ancelotti quiere que siga. Pero no le presiona, ¿eh? Porque Ancelotti le pregunta por lo menos públicamente porque le preguntan cada semana por Kroos. Presionar a Kroos yo creo que Kroos tiene tal carácter y tal personalidad que no. Pero ya no presionar sin animar. ¿Sabes? Podría haber dicho joder, pues ojalá siga porque para nosotros es la leche y él dijo no es mi hijo yo no les aconsejo y en Alemania igual él tiene que decidir. No, no le dice... Igual sabe cosas que los demás no sabemos. Ah, amigo. Y por eso está tranquilo, ¿no? Y que está respetando los tiempos de Kroos. Yo sinceramente sinceramente creo que va a continuar pero... Pero lo ha dicho. Pero, pero... Pero, pero... Ni él ni el club. Ni el club. ¿Cuándo fue el año pasado? A ver, también te digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa. Yo creo que la temporada pasada en estas fechas estábamos más o menos igual, ¿eh? Igual. Muy parecido. Muy parecido. Yo te diría que estábamos así hasta abril o mayo, Félix con Kroos y con Modric. Abril seguro, ¿eh? Yo creo que creo que hay más dudas, ¿eh? El año pasado teníamos la certeza todos de que iban a seguir más o menos. Y este año... Bueno, yo con lo de Modric no lo tenía claro, la verdad, el año pasado. Porque como el Madrid tardaba tanto en ofrecer la renovación y Modric, al contrario que Kroos, sí salió. ¿Te acordarás aquella rueda de prensa en la que dijo yo quiero quedarme pero no quiero que me lo regalen? Si sonó a ver si me hacéis algo. Sí, es una situación complicada, ¿no? Y yo creo que según pasa el tiempo lejos de lo que yo creo que dijo Modric ayer de que yo creo que aquí en España nadie le está jubilando o bueno alguien le habrá jubilado pero yo no creo yo creo que al revés yo creo que ahí son dos jugadores que son apreciados por todo el mundo por el madridismo y por lo que no es el madridismo y yo creo que es algo muy difícil de... Muy difícil. ...de conseguir. Muy difícil de conseguir que tú seas respetado por los tuyos y por los enemigos y yo creo que tanto Modric como Kroos lo son pero a nivel de aficionados y a nivel de jugadores yo creo que el respeto que tiene el... Ayer hubo un gesto de Oliver Torres que me... Vamos, que dije ole, ole con una falta que le hizo a Kroos Sí, un detalle una falta de estas... Bueno, pues absurdas Bueno, pues fue Oliver y le pidió... No disculpa, no perdón pero el gesto de respeto que yo creo que eso no se debe perder en la vida y a veces lo perdemos demasiadas veces Un gesto de respeto hacia Kroos Vale ¿Tienes claro si hay alguna fecha en la que el Madrid empieza a plantearse estas cosas? Es que no sé Marzo Como te dije lo de Mbappé que se iba a acelerar en febrero en marzo Marzo es el mes Marzo es el mes en el que se toman más decisiones Haber dentro de nada ahí la eliminatoria de Champions y desgraciadamente o afortunadamente dependiendo mucho de lo que pase ese día pues se pueden precipitar unas decisiones o no aunque porque la Champions marca luego a lo mejor pasan unos días y las aguas se vuelven otra vez que mucho más calmaditas pero el momento competición es muy 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 importante la Champions marca una eliminación en octavos del Madrid en Champions deja huella deja huella pese a que gane la liga en el mes de abril llegado el caso Nos has contado lo que sabes Félix tu información ahora te pregunto por tu opinión ¿qué crees que va a pasar con Modric? Yo no le veo asumiendo un papel como el de esta temporada o incluso menos ¿no? Yo creo que se merece una temporada más pero si se la merece pero si él asume que va a tener complicado jugar o ser titular en partidos importantes si no yo creo que mejor salir que no terminar mal yo creo sinceramente que Modric se la merece yo te lo digo eso de ser el jugador más veterano jugando en el Real Madrid Modric se la merece y si ves el partido de ayer pues joder si te lo resuelve porque el gol es espectacular pero ya no solo por el disparo sino el control que hace como dejada al jugador del Sevilla sentado y dices joder ¿cómo te vas a permitir ese lujo? Pero somos muy injustos porque le comparamos con Camavinga con Chomení con las bestias pardas estas que hay en el Real Madrid o en el fútbol actual de que son todo poderío físico Malverde está descomunal claro pero ¿qué ocurre con 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 que nunca lo ha sido igual que Cross si es que son dos jugadores igual que cuando decimos es que hay que en Madrid tiene que buscar ya un sustituto no hay sustitutos a estos jugadores no los hay el fútbol va hacia el músculo hacia la potencia ya está es una realidad entonces tú me dices yo creo yo creo que se merece seguir pero claro es que al preguntarte tu opinión me has dicho yo si yo fuera el Madrid por lo menos le ofrecería la renovación para que siguiera pero claro ahora faltan las dos patas importantes que es Modric quiere seguir en estas condiciones o incluso peores porque este año ya no es titular no juega aunque ha jugado algunos partidos importantes lo normal es que no lo juegue si mañana fuera la final de la Champions no sería titular se ha quedado partido sin calentar y el año que viene no va a ir a mejor el año que viene el papel de Modric sería como esta o menos aún porque viene más futbolista porque si llega Alfonso Davies Camavinga ya no va a jugar de lateral si llega Mbappé hay un hueco menos para los delanteros y un centrocampista que a lo mejor Bellingham tiene que ir para atrás lo normal es que Modric juegue menos yo creo que hay dos preguntas una Modric está dispuesto a renovar por una temporada para jugar aún menos que esta y la segunda es el Madrid le va a ofrecer la renovación a Modric aunque sea en unas condiciones por esto de es una leyenda y que sea él el que se vaya pues son dos preguntas claro es que es muy complicado yo sinceramente lo que pase por la cabeza de Madrid lo desconozco me gustaría saberlo yo creo que vamos sé seguro que él quiere seguir jugando al fútbol pero aceptar en estas condiciones no lo sé él tiene mucha personalidad también yo creo que son dos jugadores que han marcado al Madridismo por su fútbol y por su personalidad uff tengo mis dudas y el Madrid también tengo mis dudas que si le va a ofrecer la renovación el Madrid para eso a veces como te diría yo quizás por eso le funcionan bien algunos temas porque en Madrid a veces el sentimentalismo lo aparca en la toma de decisiones siempre hay respeto mucho respeto hacia el jugador pero yo creo que hay veces que las decisiones las toma siendo un un club de fútbol pero mirando hacia su interés no hacia hacia la galería siendo un club de fútbol pero también una empresa ¿no? quieres decir claro sí sí pues no quería decir el nombre empresa lo de empresa pero sí es así es que son decisiones que tienes que tomar entonces yo creo que está más cerca que estemos ante los últimos meses de Madrid como jugador del Madrid pero pero hay que esperar pero sí es que no queda otra todos peripolísticamente hablando estamos deseando todos saberlo pero yo creo que nos va a tocar esperar igual que con Kroos yo creo que con Kroos yo creo que hasta es este mes de marzo yo creo que hasta hasta abril cuando vuelva de la selección a ver cómo vuelve ¿no? y a ver qué que a ver qué sucede es que yo creo que el fútbol lo va a marcar otra vez también bastante todo los resultados las competiciones vale bueno pues asunto Kroos-Modrich que lo juntamos siempre como si fuera una pareja pero en realidad no lo son finiquitado ¿no?